Buenos días, esto es Crookes Creek, en un pueblo que se llama Dubois. Estamos como a una hora y veinte en el Grand Teton National Park y de ahí nos hemos estado trasladando para acá. Hemos quedado tres noches y ya salimos de acá. Y vamos para Yellowstone a quedarnos unas noches más ahí. Vamos a estar hoy en una cabaña en uno de los lagos de Yellowstone y también vamos a estar acampando. Entonces estamos muy emocionados por eso. La del lugar aquí, Crookes Creek, está muy chida, muy bonita. Se los voy a mostrar la cabaña. Nos quedamos en estas cabañitas. La de nosotros que nos tocó es la número seis. Es la más pequeñita del lugar. Las otras tienen dos pisos y piezas más grandes. Y les voy a mostrar la cabaña. Como les digo, esta es la número seis. Tiene este porch aquí, con dos sillitas. Todo de locks. Muy rústico, muy bonito. Está la número seis, como les decía. Y por aquí está el cuarto. Todo, todo muy rústico. Todo, todo lleno de naturaleza. La verdad, está lindísimo. La cama queen. Dormimos súper cómodos acá. Bien calientitos. La verdad, más bien, la habitación en algún momento hacía calor, pero sé que afuera está haciendo frío. Estuvo lo más bajo. Estuvo como a cinco grados. Y sí, está haciendo frío, pero aquí muy calientito. En algún momento abrimos la ventana, porque está haciendo calor. Tiene la refrigeradora pequeñita. Bastante útil para guardar algunas cosillas que trajimos, que compramos en el súper. Como frutas, algunos emputidos. Y algunas comidas que dejamos. Tiene el microondas, la cafetera. No tiene como un armario. Y esto es como el cajón. Creemos que es el cajón donde está el tanque de agua caliente. Entonces no tiene donde poner las cosas. Todavía las ponemos aquí arriba. No me hiciste noche. Cuadro de un musco con su mamá. Y esta está equipada con internet. Con Wi-Fi. Y tiene aquí Roku instalado. Entonces se puede, pues, uno meter a sus aplicaciones. Y ver un rato televisión. Por acá, voy a cerrar la puerta. Está este lugar para guindar cosas. Aquí poníamos las maletas. Y este es el baño. Tiene agua caliente. Tiene esta tira. Esta ducha. Y esta ducha. Esta ventana. Que da la otra cabaña. Y la verdad es que es bastante acogedor. Para una pareja excelente. Ok, cabañita. Chao. Y les voy a mostrar un poquito de las otras cabañas. Que tienen. Esta es un poquito más grande. Estas son como de un piso. No voy a grabar mucho porque hay gente ahí todavía saliendo. Y están estas que son de dos pisos. Sí, venga. Hola. Hola, mi gallita. Hola, güey. Hola, güey. Hola, güey. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ellos son. Los conozco hasta ahora. Pero vienen muy amables. Todos los que dicen nosotros. El niño que fue aquí. El niño que fue aquí. Oye, oye. Muy bien. Sí, sí, sí. Y ya vamos saliendo. Todas estas son las cabañas. Aquí está el lobby. Como una tiendita. Y por allá está el restaurante. Tiene esta bomba de gasolina. Tiene este amigo aquí. Cuidando la nevera. Y tiene unos snacks. Los snacks. Aquí hay algunos medicamentos. Tienen shampoo. Medicamentos contra el dolor. Y algunos otros. Tienen aceites. Coolers. Sí, está ahí equipada la tienda. Las montañas ahí rocosas que se ven allá. Se llama Ram's Horn. Ahí fuimos a un lugar que se llama Crooks Creek. Lindísimo. La verdad fue una joya. Y este es el restaurante. Se los voy a mostrar. Sirven desayunos. Creo que almarzo o cena. Y tiene bares. Es bastante acogedor también. Vamos a ver si está abierto. No, está cerrado. Probablemente no están sirviendo el desayuno. Sí, está cerrado. No, está cerrado. No, está cerrado. Gracias.